Aquí miles de personas de toda la comunidad andaluza, vienen prácticamente de todas las provincias, algunas tan lejanas como Almería, para dar un mensaje de bienvenida, primeramente a los casi mil niños saharaui que han venido este año de vacaciones en paz, y especialmente para visibilizar la situación del pueblo saharaui y reclamar a las autoridades, tanto políticas internacionales, nacionales, como especialmente a las andaluzas, de la situación en la que está sobreviviendo el pueblo saharaui. No podemos consentir más que España esté de espaldas a un problema que hemos creado los españoles, de un pueblo que es hermano, el cual hemos olvidado de forma miserable. Nosotros creemos que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, a la cual a la puerta del Palacio de San Termo, donde reside la presidencia, vamos a hacer un manifiesto para que se implique la comunidad andaluza en la defensa del pueblo saharaui y en el derecho que tiene a la autodeterminación y a la independencia. Ante la Nación Unida, España se debe de pronunciar lo mismo que el pueblo español, estamos en contra del acuerdo de pesca que se ha hecho por parte del Parlamento de Europa con Marruecos, cuando además se ha incumplido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos estamos aquí, estamos apoyando a la causa del pueblo saharaui, y aparte de darles la bienvenida a todos esos niños y a todas sus familias de acogida, que son los verdaderos héroes y protagonistas de esta marcha.